Hola, soy Pilar Lima, senadora por el Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú PUDEM en Marea en el Senado. Queremos hablaros de los Centros Especiales de Empleo, centros que se originaron en los años 80 y el objetivo era la inclusión laboral de las personas con diversidad funcional para luego hacer el tránsito a la empresa ordinaria, pero ese objetivo se ha ido desvirtuando. Es cierto que existen Centros Especiales de Empleo que realizan una gran labor social y cumplen con lo establecido para los Centros Especiales de Empleo, pero también grandes empresas han ido creando filiales en forma de Centro Especial de Empleo porque han visto que era una gran oportunidad de negocio. Estas grandes empresas de las que os he hablado reciben grandes bonificaciones del Estado. Sin embargo, los contratos que se realizan en esos centros son en condiciones muy precarias y además no se realiza ese tránsito a la empresa ordinaria. Y también tenemos que tener en cuenta que son trabajos normalmente de baja cualificación. Concluyendo, un gran chollo para las empresas y para las personas condiciones muy precarias. Todo lo que eso estamos contando tan solo es la punta del iceberg sobre la grave situación en cuanto a las políticas de empleo de las personas con diversidad funcional. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta tres factores. En primer lugar, esa dejación de funciones que hace el Estado cuando no fiscaliza las subvenciones que concede. Hace falta una mayor vigilancia. En segundo lugar, una legislación, un marco legislativo en nuestro país sin actualizar. Y en tercer lugar, esa visión sobre el colectivo de personas con diversidad funcional que ha quedado completamente obsoleta. Por todo ello, nuestro grupo en el Senado hemos presentado la creación de una ponencia de estudio fundamental para revertir toda esta situación y mejorar así la calidad de empleo de las personas con diversidad funcional. Hace falta investigar sobre esta cuestión porque, como siempre, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida y el empleo de las personas con diversidad funcional y garantizar un acceso al empleo con dignidad y no en situación de precariedad.